Estamos en una situación de absoluta ilegalidad, empezando por la aprobación de la reforma. Pero seguimos con... hemos visto en videos virales cómo se ingresaba, con policías ingresando a las patadas en las casas sin orden judicial, y no sabemos para qué, digamos, o saber cuál sería la flagrancia de alguien que está huyendo de la represión, porque en definitiva lo que hoy vimos es que huíamos de la represión. Y en esto me incluyo a mí, digamos, que estábamos en el lado. Mientras, Morales con su infiltración, porque hay que decir que nuestros compañeros, y yo hablo acá como abogada de la CCC, compañeros nuestros tuvieron que echar a la gente que daba vuelta a los autos y que los incendiaban, mientras trataban de sacar una manguera para ver que explote otro auto, ellos iban a resolver que eso, y apagando incluso el fuego de los autos. Y eso TN no lo pasaba, pero sí estaban las cámaras puestas para cuando fue la provocación de Morales. Morales quiso, con esta situación de infiltración y violencia, tratar de quitar legitimidad a lo que sigue siendo tan legítimo y tan genuino que siguen en la plaza y en los cortes, pacíficamente, planteando arriba los salarios, abajo la reforma. Esto es ilegal. Y hemos visto acá ingresar camionetas con detenidos, y cuando les preguntábamos, decinos tu nombre, para saber quiénes iban siendo detenidos, algunos se reían, y después salían caminando, eran infiltrados de la policía, también detenidos, con los detenidos que sí eran manifestantes. Estoy a la espera de noticias de mi hijo, Néstor Carlos Mendoza. Disculpen, desde el mediodía, que no sé nada de él. Estamos acá haciendo una vigilia dolorosa, porque no dejan entrar a los abogados, no tengo noticias de cómo está él adentro. Solo pido que me diga cómo está, y verlo, verlo, nada más a mi hijo. Disculpen, al mediodía, yo ni estaba en la manifestación, yo estaba en mi casa. Estaba en mi casa cuando recibo la noticia de que él estaba detenido. Y desde el mediodía que estoy acá, esperando la noticia. Bien, ¿y tu hijo me contabas qué es? ¿Trabaja en salud? Él trabaja en salud mental, y él es miembro de hijos. Nada más. Gracias, solo quiero que aparezca y tener una noticia de él. Yo soy docente jubilada. Por favor, que aparezca mi hijo y tener noticia de él. Gracias, solo quiero que aparezca.